Nosotros lo venimos hablando, hoy estuvimos todo el equipo de conducción, estuvo la representante legal del colegio, la directora general María Luisa Arevalo y también los demás miembros del equipo directivo. A nosotros nos parece que hay cuestiones de las que no podemos ser ajenos. Nosotros en su momento mandamos también a las familias compartiendo una reflexión también desde la visión de la escuela, del ideario educativo que tiene particular, que tiene la obra de Don Bosco. Quiero aclarar que esta decisión también de suspensión de actividades coincide con los 5 colegios salesianos de la provincia, los 2 de Comodoro, el de Trelew, el de Rawson y este de Esquel. Anoche nos comunicamos con el resto de los equipos. Qué bueno que nosotros vemos que también desde el ideario nuestro mirar para otro lado, quedarnos en una burbuja, hacer como que las cosas siguen para algunos, contradice nuestro ideario, contradice la propuesta, lo que en el colegio se enseña y se reflexiona todos los días. Entonces vemos conveniente acompañar esta decisión del resto del sistema educativo. ¿Cuál fue la postura de los padres? De esta última no sabemos porque la comunicación fue ayer. Porque en la anterior no estaban de acuerdo al mismo papá. Y siempre hay gente que no está de acuerdo. Es verdad que me parece que es importante que uno aclare. En realidad es un colegio donde los padres cuando lo inscriben aceptan una propuesta educativa, un proyecto educativo con una serie de valores. Y bueno, si no están de acuerdo, no es la oferta obligatoria. Es una elección libre que hacen las familias y que cuando lo anotan saben que lo anotan, se anotan como familia, no alguien en particular, y acuerdan una mirada respecto a la educación, respecto al mundo, a la sociedad, al ser humano. Y la lucha por los derechos, la defensa del bien común, forma parte de ese reclamo, de esa propuesta educativa. Y la lucha por los derechos, la defensa del bien común,